qué onda el día de hoy en una mordida de tacos y juana nos venimos sobre el boulevard días sordas a unas tortas se llaman mi ranchito yo soy el abierto y acompáñenme a ver qué tal el día de hoy probaremos la torta especial que es la más famosa de aquí que vale 80 pesos bueno chicos y como nos dieron la tortita viene hay padrino viene de sus parecitos es como una es como una telera pero viene a vapor entonces está súper blandita viene el jamón el queso el lomo una salsita de chipotle mayonesa aguacate tomate y para la de contar salivando este es un clásico aquí de tijuana las tortitas del lomo y pues vamos a probar que eso venimos así la salsita chipotle es la la onda la neta es la que le da esta bolsazo esto curioso mira lo que esto el lomo viene 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 como sesgadito mira en las minitas bien delgadas es el lomo de res que está como pero no no textura de que se deshace entonces está en una buena función se siente que se cosa en su mismo juguito en su mismo caldo por lo cual tiene el sabor del lomo pero también en la salsita de chipotle que le avientan encima le da un empujo todo más fuerte fíjate que el jamón no fue tanto en mi agrado es un jamón pues que realmente se pierde completamente ahí en el puro color pálido te das cuenta que le hace falta mucho sabor el quesito está muy rico fíjate el quesito amarillo pero tipo americano que tiene buen sabor y el aguacate de las laminitas de aguacate también la noto cuando esté bien interesante y el pan que esté al vapor le hace que el conjunto le embargas y olvida tu puestas tal vez te lo vamos a poner 8.8 bueno bueno espero que les guste este episodio yo soy Aníbal Tanquilo y nos vemos en la próxima hasta aquí aunque no hay chau chau chau